Bienvenidos un día más a mi canal, hoy vamos a explorar las vías que... Esperad, voy a quitar el temblor del móvil en un momento que no quiero que me distraiga nadie A ver, lo quitamos en one second Vale Quitado, perfecto Vamos a ver Cojo estos bloquecitos por aquí Yo creo que con 32, bueno vamos a coger unos pocos más por si acaso, no sea que luego falle Cojo una hacha, no creo que nos haga falta Comida sí, con esta de hecho vamos a tener poca, no sé si tendremos más Hay que ir consiguiendo comida porque vamos un poco justo, de hecho no vamos tan justo Lo que pasa es que el carbón, no tengo carbón ahora mismo Bueno, vamos a ver, comemos Y no vamos a las vías, venga, ya está tal cual, a pelo Vamos a ver por dónde podemos llegar a las vías rápidamente Dije en el capítulo anterior que quería llegar y quiero llegar, claramente Vale, quiero que por aquí vamos a poder... A ver, a ver... Ah, vale, vale, por el cerdo, por el cerdo, vale, perfecto Eso es lo que tenía dudas Sabía que había un camino un pelín más corto Vale, ahí Vamos por aquí Vale, y desde el cerdo aquí hay nada Un suspirín Y además, pues podemos aprovechar para entrar en el conejo Y ahí quizá también Vamos a ir desde aquí Ah, vale, dentro debe haber Vamos Ya estamos construyendo De hecho, ya llegaríamos a la vía Y quizá... bueno, un poco más Vale, ahora mismo llego al conejo Y lo que quiero hacer desde aquí Es una escalerilla Ahí, 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 ahí A ver que no me quiero caer Ahí, ahí sí, perfecto Perfecto Y perfecto Vale, así podemos subir Cuesta un poco porque... Esto por seguridad Vale, implementaremos aquí seguridad Que no cuesta nada ganar Ahí está, perfecto Bien, vamos a entrar aquí al conejillo A ver que hay en este conejo Uh, mira, nada más abrir Hemos encontrado un cofre Un enderpearl Un disco Perfecto Ya tenemos un disco La caja esta de música me la llevo Pa' mi Venga Perfecto Y el cofre Vale, lo dejo Vale, aquí que tendremos algo Otro juego de macho Poción de salto Ahí le va Eh Bueno, pues tampoco había gran cosa Ah, hostia, hay un cofre Ese no lo había visto Vale, perfecto Cofre Uh, que bien nos va a venir Con aspecto digno No tiene mucho sentido En realidad Pero nos va a venir genial Vale, aquí tenemos carbón Que nos va a venir también de muerte Vale, guay del Paraguay Ahí hay Vale Pues Estoy pensando en ir al cactus Porque no sé que habrá en esa vagoneta Vamos a echar un ojo a la vagoneta Me llama más la vagoneta que el cactus La verdad, si queréis En el próximo capítulo entramos al cactus No hay problema Ojo Ese bloque Que lejos está A ver si puede ser interesante Perfecto Venga, pillamos aquí Vale, esto es lana Con lo cual la podemos quitar con esto mucho Infinitamente más rápido Vale, eso no Esto es piedra Ah, vale, vale, vale Aquí Hemos estado No Aquí no hemos estado Vale El portal Perfecto 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 Fijaros 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 Hierro Hierro A saco Que esto nos va a venir Oh Bloque de hierro Madre mía Madre mía Que guay Madre mía Aquí hay mucho hierro Perfecto Vamos a coger la mitad Por si acaso morimos Que Para aquí dentro habrá algo O un spawn Pero no hay nada Así que Retirado Vale Esto lo cogemos No se si podrá con este pico No se podía Bueno Mira semillas Que si que nos van a venir genial Vale Esto y esto Mira La verdad Es que llevo Para hacer una mesa de crafteo Y llevo para hacerme palos Es que quiero hacerme un pico Sabéis Para no perder Tiempo aquí Sé que igual Gastar Pues no es lo más adecuado Pero dado que tengo este bloque Pues lo aprovecho Oh Esto no Esto ya lo he hecho Perdón Hago así Y tendría Un Un pico No Así Perfecto Y tendríamos un pico En condiciones ¿No? Y que nos de la posibilidad De quitar cosas Como por ejemplo Este orito de aquí Bien Este de aquí Y más hierro que hay al fondo Que voy a coger Sinceramente Y estas vías me las llevo Pues no se Tendría que ser con la mano Bueno pues otro día Vengo con el hacha Perfecto Y aquí tenemos que hacer Un pedernal O sea Un mechero Para encender El cacharro este E irnos allí Madre mía Si si Bien hierro Por fin Por fin hierro En condiciones Tío Mira otro bloque Oh Que gozada Que gozada De hecho estoy por hacerme Un armadurilla Por lo menos una pechera O algo Si de hecho ahora me voy a hacer Una pechera Como hay aquí hierro De sobras Iba a decir De saco No De saco no A saco Vale Vale Perfecto Madre mía Que feliz estoy Como una perdiz Vale Quito esto Quito esto Quito esto Bien Bien Si vamos a hacer Eso que he dicho Vamos a hacer Una pecherita Ahí está Que nos viene Super bien Ah Tenía pechera Bueno pero siempre Va a ser mejor esta La verdad Ay De lujo Uff Vagones propulsados La verdad Que nos vienen Bastante bien Bueno esto va a ser Bastante rápido Para usarlo Vale Vale Pues pillamos Este carboncito Por aquí Y nos vamos A ir directos Porque no hay nada Por arriba ¿No? Pues chavales Creo que me voy a ir A echar un ojo Al Espera Acá no caigo del nombre Al cactus Perdón Estaba ahí un poco empanado Voy a echar un ojo Si veo que puedo vencer Sin tener que Volver a casa Mejor Pero En un momento dado Si veo que tengo que volver Pues volvería Y en un momento Arreglamos todo Vale Ahí Vale Venga Vamos a pillar 5 No creo que llegue Con 5 Pero bueno Sé que llevo Algún bloque más Por aquí Roca Lana Prefiero usar lana La verdad Uno Dos Tres A ver No quiero Hacer tonterías Voy a abrir así Porque oigo Bastantes enemigos Tengo Tengo solo Una antorcha Vale 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 Voy a entrar un poco a saco La verdad Vale Uno Vale No pues tampoco había nada Así que digas Madre mía O sea No 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 ¿Qué pasa aquí? Me he quedado atrapado Ah Vale 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 Madre mía A ver A ver A ver Me he quedado atrapado Tío ¿En serio? ¿Por qué pasa esto? Quieto Ahí Pazado Vale 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 Me he quedado atrapado Pero No hay problema Vale Hombre Eso de que no hay problema Es un poco relativo El problema va a estar aquí Para salir A ver Puedo lanzarme Ir cortando Cosas de estas Con la espada Tampoco cuesta tanto Es un poco Coñacillo Pero no cuesta mucho Vale Perfecto Y con estos 35 bloques Puedo tirar Hacia arriba Aunque no puedo tirar Vale Para bien Tendría que haber ido allí Pero Me da igual Algo haré Podemos subir Por el costado Vale Venga Vamos a coger Esto así Vale Ah bueno Puedo ir Redondeándonos Rodeando Vale Pongo una De estas Aquí Perfecto Pues nada Aparentemente Esto Ya está Esto ya está Completado Quizá arriba Haya algo Pero con 20 No no Es que aquí hay más capas Si 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 Vamos pero seguro Vamos un momento a casa Vamos Esto no me fío Voy a meter el culo aquí Pego Desde fuera Vale Bien Vamos un momento a casa Porque quiero Hacer antorchas Bueno Tengo carbón Tengo poco carbón Tengo unos palos Solo dos palos A ver Y con esto me hago ocho antorchas No es mucho Calla 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 Mira Mira Me he acordado Me he acordado De que aquí había No tengo hacha Por lo cual Me va a costar Un poquito más Pero Mira Como viene la araña Que mala Mala eres Mala Mala Vale Pico esto Sé que no es con esto Pero es lo más rápido Que puedo optar ahora mismo Vale Con esto ya tendríamos Un buen puñado No solo de antorchas Sino también de bloques Lo voy a quitar con esto Que por el mismo precio Me cuesta un poco más Pero no fastidamos el pico Vale Tenemos un puñadito de bloques Y además pues tenemos antorchas Antorchas Con que hagamos otras ocho Yo creo que puede ser Más que suficiente La verdad Vale Y esto cogemos Hacemos por aquí Algo así Así Hacemos Un Dos Tres Cuatro Así Yo creo que sobra Para antorchas Sobra Dieciséis Voy a gastar el carbón en todo Fijaros si sobra Madre mía Vale Pues ahora sí que sí Nos vamos Voy a poner aquí Un poco de luz Ahí Y aquí Perfecto Vamos a ponerlo también Aquí en el interior Para saber si hemos estado Básicamente Y aquí He oído zombies Y no quiero que vengan A por mí Como están Perfecto Ahora vamos a tirar para arriba Tiro para arriba A lo mejor erróneamente Pero creo que tiene que haber Más capas Vale Yo creo que por aquí ¿Veis? 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 Lo que yo decía Hay más capas Más hierro Vale Esto es fácil Esto no me va a suponer Un problema grave ¿Vale? Bien 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 Buah Este día está siendo brutal Venga Venga Perfecto Mira Uh Menos mal Que he quitado el hierro Si no me hubiera jalado Un spawn de estos Y aquí imagino que habrá otro Perfecto Vale Guay Otra cosita Mariposita Se podría subir haciendo parkour Pero Yo para el parkour Soy muy malo Entonces Bueno De hecho es que me estoy pegando ahí arriba Lo que voy a hacer Va a ser coger Lanita Con esto Que nos ha dado el señor Vale Aquí quizá Estoy pensando que pueda haber dentro también otro spawn Pues no Quizá lo han hecho para engañarme Habrán dicho Pitito Tengo engañado Vale Vale 21 bloques más Yo creo que si queda para la siguiente planta Pero vamos a coger una mía jamás Que no cuesta nada Dice en cualquier momento Pues yo podría Podría de hecho subir incluso así Por el lado Pero Me gusta más Subir como yo quiera Vale Aquí subo así De hecho Es una tontería lo que acabo de hacer Pero como un pino Venga Y para arriba A ver Si entramos en otra planta Vale Voy a ir mirando por aquí Vacas Champivacas Vale Aquí parece ser que En apariencia Al menos No hay enemigos Las vacas Significan Comida ilimitada Cerdos Cerdos que podemos reproducir Vale Vamos a ver si en los hornos hay algo Carbón vegetal Pues mira Para casa Para casa Mira Trigo Para criar vacas Ven aquí Toma Toma Una vaquita Y creo que Y creo que completaría el reto Si la champivaca Cuenta como vaca No No debe contar como vaca Y a estos necesito zanahorias Para darles De hecho tengo dos zanahorias Pero las voy a usar para plantar Vale Y desconozco si subiendo más Vamos a ver Vamos a subir por dentro ahora Porque así sabemos hasta qué punto ¿No? No tenemos que No tenemos que ir muy a ciegas Vale Vamos a poner Una antorchina Ahí Venga Ahí está Perfecto Perfecto Una cosa tras otra No No, no, no Quiero Nota la armadura Hecha, ¿vale? Madre mía Madre mía Vale, vale, vale Vale, vale Uf 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 Menos mal que he reaccionado rápido O sea Menos mal Vale Vale Vale, voy a reventar los spawns A ver, no me quiero caer Que vamos muy bien en este episodio Vale Spawn fuera Aquí hay otro Spawn fuera Vale, vale, vale Ya está, ya Lo que pasa es que no hay ningún cofre No sé si por qué se habrá reventado Voy a mirar hacia abajo No, ahí solo hay bloques Y aquí Bloques No parece que Que se haya caído nada Aunque me parece extraño que haya aquí un tocadiscos Pero bueno Vamos a subir más Quizá estoy subiendo por mal sitio Muy al centro quizá Pero quiero llegar hasta el final Y como quiero llegar hasta el final La forma más rápida De subir Lo que voy a hacer Es que así me hallo mejor Y vosotros también Vale Así 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 Aún hay algo más arriba, tío A ver Vale, aparentemente no veo nada Sin un cofre visto Vale Y un disco Vale, 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 vale Guay, 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 guay Vale, aquí hay más hierro Perfecto Hoy estoy contento con el capítulo Como está saliendo Aunque muriese alguna vez Pues seguiría estando contento Hombre, espero no morir Con todo lo que llevo encima, ¿no? Vale, encima aquí Encima Encima digo Además Vale Vale, aquí saldría la parte superior No sé si saltando Tendré posibilidad de colocar Sí No, 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 no Uf, 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 uf Madre mía Madre mía Vale Colocar bloque de oro aquí Para invocar a Herobrine Ah ¿Qué dices? Menos mal Quedó encima de la lana roja Ten cuidado Vale, vale, vale O sea, aquí invocaríamos a Herobrine Uf, con un bloque de oro Vale, vale, vale Oro tenemos Oro tenemos porque hemos cogido Cuatro Nos faltarían unos pocos más Pero vale Todavía estoy lejos de 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 zumbarme con Herobrine La verdad Herobrine Herobrine Eh, ahí hay otro limpo Igual vamos Ojo, es que hay más cosas De las que yo podía imaginar Es que ahí hay un bloque Aquí hay dos Enormes Esa manzana Es que aquí hay un montón de cosas ¿Cuántos minutos llevaremos de capítulo? Si es que Estamos yendo a toda mecha, eh Vamos a ir de hecho a casa A dejarlo todo Porque es que no quiero morir O sea, y si muero al menos A ver Es que desde aquí me podría Incluso ir a mirar eso Vale Aquí me la estoy jugando De una manera Muy divertida Y no debería, eh Y no debería Venga, venga Vale Perfecto Vale Vamos a hacer una cosa Y como tendré ahora bloques de sobra Puedo llegar hasta allí Y de ahí a la vía tranquilamente Ya Ah, bueno Puedo bajar bastante más Puedo bajar bastante más Vale, vale, vale Que llegar hasta allí Es un poco tontería ahora mismo Porque es que Si no Como nos metan un jetazo Vamos a perder todo Y entonces Nos vamos a espadar Y nos plane A ver, a ver Vale Vamos a tirar por aquí Perfecto A ver De aquí abajo habrá mucho camino Vamos a ver Me mataré de aquí Yo creo que no Pero de aquí menos 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 Vale Perfecto Y perfecto Vale, vale, vale En este momento Estamos casi, casi fuera Desde aquí nos mató Vale Uh, desde aquí Uh Salvado por las telas de araña Madre mía Bendita araña Señor A ver Venga Vale Subimos hacia arriba Venga No me acordaba De este agujero De hecho Es que si no es por Eh A ver Cuánta lagna De esta va a caer Cuánta mierda Madre mía Queda mucha o qué Buah Yo subo para arriba Que va a ser más rápido Sí, sí, jodo Fíjate Si caía Vale Pues por aquí Subimos Hacemos Kiti Kling Kiti Kling Kata Kling Kata Klan Kling Klan Y con esto Nos vamos a cazar Vale Uh 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 Bien Quizá incluso Debería hacer una escalera Hacia allí Pero bueno Ahora no me va a arriesgar Hacer ni escaleras Ni nada Que es que seguro Que es que hasta la misma escalera Muero Vale Subimos por aquí Subimos por acá Y dejamos todo en casa Tranquilos Tranquilos Que no queremos Liadas Y todo lo que llevamos Es muy importante Lo que menos me importa Ahora mismo Son los niveles de experiencia Porque para eso Puedo conseguir En otros momentos Vale Perfect people Vale Ahí estamos Al muerte Uh 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 Vale Al pelaco Si, si, si Al pelo Estaba Perdona que me había quedado Un poco allí Para el otro lado Empanado Vale De hecho Creo que deberíamos hacer Ahora que tenemos Un cubo Ir a por el agua Que no recuerdo Donde la vi Pero deberíamos ir a por ella Voy a mirar un momento Vamos a ir Dejando enseguida Vamos a dejar las cosas Por aquí Si es que no tenemos sitio Vamos a hacer más cofres Madre mía Uno De hecho voy a hacer dos Mira Me llega bien Y tenemos Mucho más espacio Porque si no Con tantas cosas Ya empieza a faltar Vale Voy a tirar un momento esto Y bueno Aquí encima mismo Coloco el otro cofre Cojo las vías Y dejamos un poco todo Me voy a poner a organizar Ahora Fuera de cámaras Bueno Con este carbón vegetal Lo que voy a hacer Voy a meter Aquí El carbón Y las menas De hierro Estas Son las que me interesan A vos de pronto Vale Tenemos lingotes Aquí había más Que vamos a sacar Para hacer Un cubo De hecho Quizá debería Hacer dos Para tener agua Infinita directa Si Mira Bueno Voy a hacer uno Porque no No sé Porque me suena Que tenía otro Igual es cosa mía Vale No Pues no lo tenía Pero bueno Mira Lo puedo Es que podemos ir y venir Que no me apetece Gastar hierro Ahora mismo A lo tonto Vale Vamos a dejar todo Poción arrojadiza Perfecto Vamos a dejar todo Por aquí Por aquí Por aquí Y pues Este sería El capítulo De hoy Un gran capítulo En el capítulo Siguiente Lo que vamos a hacer Va a ser plantaciones Para tener ya Ahí a saco Dado que tengo Zanahorias Tengo Para hacer Tengo semillas Y bueno Pues tenemos cositas Bueno chavales Con esto Espero que os guste El capítulo De hoy Ha sido súper efectivo No me digáis que no Hoy ha sido un capítulo De los que Tienes que recordar Bueno chicos Un gran abrazo Y suscribiros Tienes que recordar